Con el patrocinio de la Lotería de Boyacá, World Channel, presenta Historias de Vida. Nuestra historia de hoy será una historia sobre ruedas. Él es Juan Carlos Rodríguez, un conductor de transporte de carga muy especial. Soy Juan Carlos Rodríguez, panejas, transportador de tractocamión y de cualquier tipo de vehículo, como lo pueden ver. Soy campeón del concurso de tractóbulas de Zamacaboyacá. Desde hace varios años, perdió su miembro superior derecho en un accidente laboral, pero esto no fue impedimento para continuar con su vida. Llevo mi trabajo así con mi discapacidad. Pues hace, en el 2004 tuve un accidente en una empresa textilera y pues perdí mi miembro superior derecho. Pero esto no ha sido un freno para superarme y para hacer lo que yo quería, o lo que he querido siempre, ser transportador, un buen conductor. Con mucha tranquilidad, nos cuenta cómo fue su recuperación y todo el proceso para poder volver a su vida laboral habitual. Mi accidente fue en el 2004, después de, después tuve una recuperación o pues realmente fueron tres años. Yo tenía una prótesis, la cual pues realmente no me pude acomodar a ella y pues la rehabilitación del moñón y las cuestiones de acomodarme a mi nueva labor, a cómo iba a ser mi vida después del accidente. Gracias a Dios, pude superar ese, ese, ese tropiezo de la vida. En el 2007 ya comencé a manejar mula, pues, pues gracias a Dios y a la Virgen, yo sabía ya manejar mula. Sino que en ese tiempo pues no pensaba, no pensaba llegar a, a quedar metido aquí en este, en este lindo, en esta linda profesión realmente. Porque tenía de pronto otras aspiraciones, otros pensados, pero, pero lo pude superar y en estos momentos trabajo con, con pasión. Mi trabajo es emocionante gracias a, a lo que he vivido, experiencias buenas y malas. Juan Carlos nos contó cómo es su cotidianidad y su relación familiar. Bueno, en mi familia, de mi familia, de lo, lo que, lo, lo que es mi hogar, es mi señora esposa y tres niños. Eh, el mayor, Juan Alejandro, la segunda, Alicia Jimena, mi hija, y el tercero es Luis José Rodríguez. Pues, él nos, nació con una condición que se llama osteogénesis imperfecta, que aquí en Colombia, pues, ese, eso viene siendo la, los huesitos de cristal. Pues, pues, ha sido, de todos modos, un proceso, un proceso, un proceso para sacarlo, pues, adelante, pero él también, ahí sí, tiene la fuerza o el valor, como realmente soy, soy yo. No, porque, pues, de acuerdo a la, al, al, a lo que, a lo que decían los médicos, era, bueno, imposible de que estuviera bien. Y, pues, realmente, se ha hecho el esfuerzo, se hace la, se hace la, la gestión de que él se supere. Y, no, va bien, mi hijo, pues, para mí es un ejemplo mucho mayor que lo que yo soy para, en cuestión de superación de la, de la vida. Su limitación física no ha sido impedimento para recorrer el país al frente de un volante. Y, según nos dijo, le falta muy poco por conocer. Normalmente, casi mi trabajadero siempre es solo para, para la costa, Barranquilla o Cartagena. Sí tengo, sí, voy de vez en cuando, Buenaventura, para el Valle. Y de recorridos que ella haya hecho largos, largos, un, estuve en, en Ipiales. En Ipiales, pues, realmente es lejos, pero es muy bonita la, muy bonita la zona y la experiencia, haber rido, pues. Me hace falta mucho por conocer todavía porque, porque, pues, no, 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 no han salido los viajes o de pronto no es, no, no se ha hecho el esfuerzo de pronto ir a, a otras partes. Pero en sí en sí, en Colombia, conozco una, una gran parte del país y he andado siempre en, 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 en mula, en tractocamión. Sí, hasta el momento, le ha parecido un ejemplo de verdadera superación. Aquí viene lo más importante de su vida y es que acaba de ser el campeón del concurso nacional de tracto mulas en reversa, realizado en el municipio de Zamacá. Para ser campeón en Zamacá llevaba nueve años en la cuestión de participación. Allá, pues, no, no, no pensaba, no pensaba, ahí sí, como, tenía siempre las ganas de ser campeón, pero no, pues siempre eso ha tocado con los duros. Mi preparación para mí fue, pues, joderla con tranquilidad y es, es lo que hace uno, el día a día, hiciera un, un propósito mío, mío, ser el campeón del concurso de tracto mulas en Zamacá. Bueno, se, pues, se prestó la, la cosa, tal, ahora donde llego, tal, hola, el campeón, que no sé qué, bueno, eso es, es gratificante por mi parte, porque, pues, además de uno pregunta, pero cómo lo hace el huevón, que no sé qué, yo les digo, pues normal. Para mí ya, realmente ya es, ya es normal. No sé, o sea, fue una experiencia muy bacana. He tenido también, por ejemplo, en Sáchica, que es tercero, también el concurso es similar a Zamacá, es similar en reverso, también es competencia, pero en el parque también del pueblo Sáchica, allá que es tercero. Pues, pues, como, como les comentaba, esos fueron cuestiones de que se han pensado en hacer y, y se tienen que hacer, poner, eso es propósito, mi propósito era ese, y ya, pues, lo, lo, lo cumplí. Ya no me queda más, sino, pues, ahí sí, sé, estar agradecido con Dios, con los organizadores del evento, siempre ha sido muy bueno, Zamacá se, se destaca por, por ese concurso. Antes de despedirnos de Juan Carlos, le pedimos que dejara un mensaje, especialmente para aquellas personas que se dan por vencidas ante la primera dificultad. El mensaje ahora para la, para la gente que tiene de pronto una discapacidad, un problema, una situación, ¿no?, porque todo no es, todo no es fácil en esta vida, pero como, como, como yo, personalmente, yo, yo, yo les daría este consejo, no se echen para atrás para nada, hermano. Eh, fíjanle mucho a Dios, pues, realmente es el, es el que nos, nos puso aquí y nos enseña a superar todo lo, lo bueno y lo malo. El que, el que, el que tenga cualquier problema, pues, de todos modos, mire, la, la mentalidad, la mente es la que hace gran parte de, de, de la labor que, que toca hacer, de superar las cosas. Yo, realmente, no, si me dio de pronto duro al principio, pero, lo superé, pues, gracias a, pues, al apoyo de mi familia y al apoyo de todos mis amigos en, en todo el ámbito. Eh, pude, pude superar y, y yo al que, vuelvo y lo reitero, al, al que me diga que, 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 porque, como lo hice, me, me enfoqué en, en salir adelante. Siempre, siempre tiene que tener unos pensamientos positivos y, y salir adelante, aunque hayan adversidades, cualquier cosa tiene solución, menos la muerte. Estas son historias de vida por World Channel. Presenta Rafael Erguello.